La Secretaría de Seguridad Pública Municipal presentó a estos tres sujetos que fueron detenidos en el estacionamiento del Bar Aristos, luego de que realizaron detonaciones al aire en las inmediaciones de la colonia Partido Romero. Se trata de Carlos García Moreno, Jesús Iván Córdoba Ramírez y Martín González Medina. Portaban escuadra calibre 3.80 y otra calibre 9 milímetros con varios cartuchos útiles. Gracias por ver el video.